¿Qué más Jean Paul? Bien, Shugaru, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Hoy una nueva sesión de salto y matches. El turno de hoy es para tercer strike, como le llamamos acá, tercer golpe. De pronto ese nick se lo puso el turno de Grindr, con el tercer golpe, el tercer traque. Y hoy tenemos a Jean Paul, Saikyo Kit, jugador de varias cosas, Street Fighter IV, Street Fighter V. Ese es EL FANG de Street Fighter V, no es cualquier FANG. Y en los últimos meses, después del torneo que tuvimos cuando fue, en abril, mayo, lo vimos muy animado jugando tercer strike. Entonces dijimos, pues hace rato no jugamos. Yo ya hace rato no jugamos, entonces, para hacer unas ultimatches de tercer strike. ¿Qué más Jean Paul? Bienvenido. Muchísimas gracias, Shugaru. Muchísimas gracias a las personas que están viendo. Espero que se animen y vean aquí este encuentro, es bastante interesante. Y hablar de las buenas épocas. Exactamente. Ah, y venga, póngale F3 otra vez. F3. Eso, dejémoslo ahí rodando un ratico. Hace poquito vimos el anuncio de Street Fighter V, donde Oro fue finalmente uno de los personajes anunciados que va a salir este año. Bueno, la banda de personajes que va a salir este año y el próximo. Usted como jugador de Street Fighter V de Jean Paul, ¿qué impresiones le dejó ese anuncio bastante corto de Capcom? Pues, es que eso fue una vorágine de emociones. Podría explicar un poco mejor. ¿A qué se refiere? Una vorágine, es una gran cantidad de emociones. Pero en contra de eso. Por un lado, exactamente, porque por un lado las personas estaban esperando la confirmación de los personajes del tarot, ¿cierto? Puesto que habían puesto, había como unas teorías a través de eso, ¿no? Sí. Y no, pues, o sea, de ahí sale un personaje que nadie se esperaba. Dos, de hecho. Bueno, Dan, que fue la revelación total. Nadie se lo esperaba y la verdad, eso fue la primera impresión. Es que eso se manejó por diferentes momentos. Fue la impresión con Dan. Sí. Luego de eso fue con Akira. Nadie se esperaba la incursión de un cameo, un apoyo ahí entre esas dos. Sí. Que saliera un personaje de Rival School. Pero hasta ahí bien. Yo creo que todo giró en torno a la forma en que se hizo toda esta publicidad, que fue bastante, yo le diría, como muy despampanante para hacer un gran anuncio. Sí. Y las personas, pues, esperaban eso, un gran cambio, algo muy fuerte. Sí. Y cuando vemos, pues, el trailer de los personajes, vemos que nos dicen, no, es que estamos en proceso, estamos trabajando en esto. Y todos quedamos como, ya, o sea, ese era el gran anuncio. No hay personajes, pero no hay desarrollo. Ok. De pronto lo que esperaba la, pues, yo no soy jugador activo de Street Fighter V, pero de pronto lo que esperaban era como un parcho de balanceo, más cosas, algo en el netcode. Sí, yo creo, yo creo que con ese anuncio la gente esperaba, no solamente la revelación de ese season de personajes, sino que esperaban aspectos como el netcode, unos arreglos y unos ajustes, balances también. O sea, que esperaban un gran, una gran noticia, un gran season, por decirlo así, un gran paquete. Sí. Y pues, lo que se llevaron fue un baldado y agua fría, porque realmente solamente fue a hablar de los personajes que iban a incursionar y no más. Entonces, eso, eso, eso golpeó mucho. La verdad, sí, yo considero que las personas esperaban a un paquete grande, muy grande. Sí. Y les dieron solamente como un 5%, porque realmente el único trailer que se logró ver fue el de Dan, y hasta grabado con celular, o sea. Y fue, y exacto, fue la fuente del, 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 del video, no es muy fidedigna. Por ahí apareció como una versión extendida del poquito gameplay que hay disponible de Dan. Sí, exactamente, y, sí, no, realmente, hasta, hasta uno se llega a pensar si realmente todo eso fue cuadrado, o fue una semana antes, o cómo fue que hicieron. Sí, fue extraño, extraño, extraño. Porque realmente muy extraño, o sea, es la primera vez que veo que de todas las seasons de Street Fighter que salió algo así como a, a mitad, ahora. Sí. La foto personal. El tiempo también fue, el tiempo también fue, el tiempo también fue raro, o sea, la fecha, digamos. Sí, fue bastante raro. Fue, fue bastante raro las intromisiones. Entonces, eh, eso fue por un lado, ¿no? Sí. Y lo otro, por la Liga de Estados Unidos, o sea, como que todo es bueno, sí, rico, chévere la Liga de Estados Unidos, pero, bueno, y a nosotros que somos otros mortales en otro, en otro lugar. En otro plano, bro. Sí, nos mostraron la Liga y pues sí, chévere por ellos, pero ya. O sea, fue un mensaje como, o sea, fue como, como si al lorito le deran pedacito de galleta, o sea. Sí, fue algo pequeño, fue algo muy, o sea, la, 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 daba para más, digamos. Sí, exacto. Ok. O sea, al igual que todos, eh, creo que con ese anuncio, con ese conteo, eh, con ese mensaje y todo, esperamos mucho más. Pienso que, eh, concuerdo con las demás personas, eso se puede hacer en un trailer menos corto y decir, miren, estos van a ser los personajes, las ilustraciones y ya, listo, chao. Nuevas, eh, nuevas, eh, les tendremos nuevas, eh, noticias próximamente, listo, ya. Y la gente no se molesta por eso, pero hacer tremenda, pues, por decirlo así, bulla publicitaria, uy, no, vamos a hacer un super evento, eh, los invitamos, van a haber nuevas revelaciones, pues claro, la gente piensa mucho y, y estaban acostumbrados a las otras, sí, Sony revelaciones que hacía Street Fighter, el que lo hacía bien grandecito. Sí, sí, ok. Bueno, saliendo del tema de Street Fighter V, ya, Paul, cuéntenos usted qué juega, qué fighting juega, qué juegos de fighting juega. Pues, pues yo empecé, la verdad, yo empecé con Samurai y COG, los clásicos. Ah, Samurai Shadon y COG. Ajá, el COG 97 y la Samurai 4. Ok, ok. Y luego después fui expandiéndome un poquito más. Sí. Eh, Street Fighter siempre lo jugaba, pero no de manera competitiva, sino un arcade, gánele la máquina, a la CPU ya. Ok, ok. Y conforme, me fui uniendo con las, a las comunidades fighting, la de amanecederos en ese tiempo, en otras, fui como explorando el campo. Y el Street Fighter que me gustó mucho fue el 4, o sea, entré de una vez con el 4, que era el que estaba de moda, y empecé a conocer a mucha gente, muchas influencias, y empecé a querer mucho la saga de Street Fighter. Entonces empecé como a profundizar un poquito más ya en los juegos. Pero bueno, no solo Street Fighter, usted también fue, usted fue, de hecho, el jugador revelación de Mortal Kombat 9, en el año 2011, 2012, en los eventos que hacía Jorge Agudelo, ¿cómo se llamaban? Los Gamer Geek. Allá lo conocimos a usted, allá lo conocimos a usted, y usted llegó con esas carles, mejor dicho, este man, ¿de dónde salió? ¿Qué recuerda de esa época, Japón? Uy, no, yo recuerdo a Manuel Jorobando, yo recuerdo los buenos matches, yo recuerdo los premios, no, yo creo que lo mejor de esa época fue el Mortal, ese Mortal que fue un buen impacto ahí de Netherrealm, o sea, eso fue el gran impacto que tuvo en Mortal, y esa fue una época muy buena para Mortal. Bueno, desde ahí empezó, de hecho, a ser muy bueno, volver a tomar el poder o esa fuerza que tenía antes, entonces eso fue fantástico, y lo mismo, conocer esa comunidad, esa gente, esos momentos, es fantástico, muy bueno, y esa visión, porque, o sea, yo conocía que se hacían torneos mundiales, pero no ver al detalle, no ver en profundidad, toda esa gran cantidad de cosas que hay, es fantástico, es muy bueno. Mónica, ¿qué opinión le merece este Street Fighter III Tear Strike? Uy, no, es un juego, yo creo que es uno de los mejores juegos y de las mejores sagas de Street Fighter, y me encanta, me encanta la mecánica, me gustan los personajes, o sea, yo soy un, soy muy quisquilloso con los personajes. Sí, sí, me doy cuenta. ¿Se da cuenta? Yo, a mí me encantan los personajes que son, que tienen una personalidad bastante... Marcada. Excéntrica. Exactamente marcada. Y lo que me encantó de esta versión es que todos los personajes me parecen interesantes, todos tienen cosas muy interesantes, además de las mecánicas de parry, son otras mecánicas más exigentes del juego, me parece que es bastante técnico, y también por la leyenda, o sea, la leyenda que se mueva a través de él, ¿no? De los mejores jugadores, de los mejores momentos, pienso que es un juego bastante... O sea, tiene una gama de cosas positivas, de cosas muy buenas, y eso es lo que hace ser, para mí, uno de los mejores juegos de toda la saga de Street Fighter. Ok, bueno, eso fue hacia grandes rasgos un poquito del invitado que teníamos el día de hoy. Venga, ahí abajo quedó como uno cero, entonces va a tocar que cierre el emulador y nos da el invitar. Toca cerrarlo, ¿es cierto? Sí, toca cerrarlo. Ok, lo va a cerrar. Cérrelo usted. Ah, venga, yo le invito. Ah, ok, mejor, sí. Challenge. Aquí podemos poner... ¿Echamos dos FT5s o dos FT7s? O que no quede tan largo. Pues, no sé, se me irá. ¿A 7 le parece? Sí, sí, sí. Ahí está. Para jugar con más personajes y todo. Exacto. Listo. Empieza esto. Sí, lo que usted decía era cierto. Sí, es un juego con unas mecánicas, digamos, muy únicas y a pesar de que sabemos que no está tan bien balanceado como una esperadía, ya que hay ciertos personajes mediopes. Sí es un juego que sigue jugando mucho, 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 mucho hoy en día. Tiene una comunidad americana muy fuerte. Mucho, 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 mucho hoy en día. Y pues en Japón también se sigue jugando. Listo, ya quedó esto 0-0. Mira, ¿por qué no suena? Ah, que no le hemos surtido. No le hemos surtido créditos. Y otra vez me pasó lo del audio. No le creo. Sí. Yo no sé. ¿Lo podemos reiniciar? Reinicemos. Sí, 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 todavía. Es un chistoso lo que le... El error del audio. Pero ¿será que es como aleatorio? ¿O qué será? Mira, a ver si hay. Espera, a ver. Sí es bastante raro. Debe ser porque... No sé, ¿no? Mira, a ver cómo queda. Ustedes también estaban jugando con... Con... ¿Ahora sí? De nuevo. Sí me... Sí me... Es como aleatorio. Sí, como que se brechó. Eso se rompió. A ver. Antes de que saliera Aurien, Ustedes estaban jugando harto esto, ¿no? Ahora sí. Antes de que saliera Aurien, ¿en quién? En Street Fighter V ustedes estaban jugando harto esto con Luis Miguel. Miguel Macías. No le escucho. O sea, antes de que saliera Aurien, nosotros estábamos jugando... ¿Qué cosa? Sí. Le decía que antes de que saliera Aurien en Street Fighter V, ¿ustedes jugaban harto esto con Miguel Macías, ¿cierto? Ah, sí. Sí, claro. De hecho, nosotros... Yo creo que nos daba... El espacio para jugar un poquito esto, sí. El 4 también, harto del 4, harto del... Sí, jugamos de vez en cuando. Miguel también se ha animado para jugar. Sino que otra cosa. Sí, entonces empecemos. Bien. F3-7. Yo cambiamos de personaje. Bien. F3-7. 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 F4-7. F3-7. F4-7. F3-7. F4-7. Me salió lo permiso. ¡Alciana! 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 Es que... de brate que no jugamos, me acuerdo, ¿no? ¡Push! ¡Está un alciano! ¡El señor! ¡Ay, la baila baila! También Ray jugaba esto, ¿no? Ray es bueno para esto. Ray Castro, sí, Ray Castro jugaba esto. ¿Quién más se acuerda? ¿Quién más se acuerda? Un polaco jugaba esto. ¿Qué polar? ¿O qué no juega? ¿Quién más jugaba esto? Poison, jugué el que te gustaba también, Tercer Strike. En algún punto, hace unos 10 años, Maite también cansado de jugar un poquito. Creo que ella sí probó en control y en palanca. Recuerdo que en la casa de ellos, en algún tiempo, estuvo en la palanca de Sebastián. ¡SEBASTIAN también jugaba esto! Ah, claro, él también jugaba esto. Y... Y... Ella alcanzó a probarlo creo que en control y en palanca. Y después ella pasó a jugar otros juegos fighting. Miren, no, ese timing está en la miércoles para hacer un parry. Opa. Qué buena. Aaaah... Unos puede parryar. ¡Sí! Uno está como... y pues si, hay un pelín pelín de la... entonces eso puede cambiar muchas cosas si, lo que le decía, digamos aquí me encantan todos osea todos los personajes son interesantes digamos necro, eso me parece un personaje tan bacana si, a mi también me trama necro, todo el... Q nunca lo explora es muy bacana pero si, son personajes raros osea la falta de Dalsing tenemos un necro eso es muy raro muy raro porque acá hay como dos Dalsing pero no son Dalsing, son diferentes si, exactamente entonces se bajaron ahí con la creatividad y de hecho esto en el principio a la gente no le gustó osea que hayan cambiado los personajes, no? si, se había leído fue polémico por eso y además que Chun-Li no estaba en ninguno de los primeros juegos por eso por eso osea heeey Un saludo para Mateo Flores, que está ahí en el chat, excelente jugador de Tear Strike, de hecho él es uno de los, digamos, de esa comunidad que trajo Juan David Guevara, para ese torneo que nos dieron tan duro, fue en Maya Trade, fue uno de los que trajo para ese torneo que hizo Masterminds, entre, eso sería entre Arir y Mayo o Jumpol, no me acuerdo, más o menos, sí, más o menos, y sí, claro, pues se nota que es una comunidad activa por el conocimiento del juego y todo, se veía mucho la diferencia de niveles, de igual manera pues fue acá en encontrar una comunidad colombiana de Tear Strike, yo de hecho estoy ahí un poco perdido por lo que en estos meses de cuarentena me he reactivado en otros juegos, como Skullgills así que Lerisín, entonces ha sido por, ha sido un par de meses como por cada juego, Skullgills estuve activo un par de mesecitos, echando, echando training, viendo matches y participando en torneos, después en un jugador, un jugador que tiene doble nacionalidad, es colombo-venezolano, pero, eh, es amigo de Pedro, se llama Álvaro, es un jugador, es top de Latinoamérica de Key Lerisín, entonces con, y él vive aquí en Bogotá, entonces sale de Venezuela y vive aquí en Bogotá, entonces con él dijimos, antes de que todo esto pasara, sí, entonces me dio la oportunidad de jugar offline, ahí en la casa de él, bueno, y pues claro, el jugador así, pues, me animó mucho, bueno, entonces, ese fue el año pasado, entonces ese fue otro de los juegos que yo retomé de este año, hace poquito estuve en un, en un torneo con uno de los, digamos, con varios jugadores de renombre allá, bueno, y pues, no pasé ni a segunda ronda, pero pues fue bacano, digamos, esa experiencia de, de tantear, que tal es ese nivel americano de, eh, de, de killerista, y curiosamente ese torneo online Jean Paul se lo ganó un man de, ¿sí? del, del, del Reino Unido, ni siquiera era americano, pero bueno, estaba activo, estaba activo en esos juegos y había dejado, digamos que tercer strike un poquito en el olvido, después de aquella torneo no, no, ni haberme vuelto así a jugar así como, a ponerlos de acuerdo para jugar online un rato, entonces, es bacano este era el juego que no hacía falta en los amanecederos, no me acuerdo de un amanecedero antes de que saliera, antes de la época de KOF XIII por lo menos, en lo que no hubiera Tercer Strike o algún Street Fighter estoy haciendo una especial y me sale un overheading a mi me tiene intriga, es esa parte de que cuando salta le hago anti-air, pero me tiene el golpe si ese es el cachetado, ve eso, mi boxeo un excelente trade porque es este un que me gano yo se lo alcanzo a matar, yo pensé que no lo alcanzo a matar yo gasto, yo gasto, yo gasto chela, chela, chela ese era el de antes, chela, chela, chela ese era la expresión en los... chela que toca a la máquina, no? sí, 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 si, sí pero la expresión chela surta, alegro ah bueno Jampoal mi idea si le pareces un FT7 con unos personajes y el siguiente con otros personajes Uy, hace simbolsa esa areca que doble ta eso si estuvo raro como lo cogió uno lo cogió primero un hit y luego el otro jajaja allá a lo lejos y falla que bueno uff es un personaje cuidado si 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 كان no si ¡Suscríbete! Fire. 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 código. Joy. Ahí... ¿Ese essea? Yo yo... Determin 25-2 ¡Gracias! 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 ¡Qué anciana! ¡Me pegó al primero y no lo usó nada! ¡Jajaja! ¡Ah, bueno! ¡Nomás lo subió! ¡Nooo! ¡Gracias! 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 ¡Oji legyen! ¡Está! ¡Gracias! ¡Milvícate! ¡Milvícate! ¡Ay, yo sí sabía! ¡Puish! ¡Ay, yo no canto! ¡Ay, yo soy de un chaco! ¡Pero bueno! ¡Ay, yo soy de un chaco! ¡Uy! ¡Sé lento! ¡Que leen! ¡Si se lento! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Adiós! ¡Ese lento! ¡Que leen! jajaja, paré Ese es mi equipo es keniano Heeey Oh loco oh loco oh loco oh loco Oh loco yo que pucha No se que le iba a jodlear pero no aaaah si unä Hehehe ¡vamos! 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 ¿acá cambia o reseteamos? No, aquí, aquí tocaría cerrarle a volver a abrir Ah, no, si quiere, o vamos a seguir Ah, póngale, si le pone F3, ¿qué pasa? Póngale, ah, no, ya le pongo F3 No, no se resetea No importa no se resetea, pero que le invito bueno se acaba el ya se acaba el primer FT7 7 a 1 por parte mía y la dinámica que vamos a hacer hoy es que cambiamos de personaje en cada FT7 ah, espere la embarré, no, 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 no no voy a aceptar FT7, listo, ahora sí entonces la idea es cambiar de personaje, echar un FT7 pero con personajes diferentes otra vez ya no se por qué otra vez lo invito hasta que usted me dice cuando sale hasta cuando salga el sonido a ver es que si, no sé, es como el Discord y el audio que me están ah, entre los dos está como haciendo conflicto si ya, ahora sí listo a ver la siguiente Chigas Breaker segundo FT7 lo es opa aquí En la basura Chancletazo La palmada El puchazo tiene Restos de lo que estoy Debes ir a esto Digamos lo que estoy Opa Que buena Ay marico me fui Como se dobla el marica Como un niño Tiene esa Esa característica de Que pueden extirar Digo que los huesos Puede doblarse así No me acuerdo como se llama Ay No brindó Estaba muy lejos Uy la La sangre Ah que hueva Me arraigo Porque es que Para empezar Acá no hay huesos Entonces Su pucha Vida Es más chavos Es raro Opa Opa Uy la Cachetada Uy la No 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 ¡Epa! ¡Epa Colombia! ¡Uish! Ay, si me cobió, marica Yo pensé que por el Yo pensé que por el Botecito no lo cobió Me dejó muy sano 0-2 me están dando una paliza Vamos a seguir aquí firmes con Este personaje que se llama Nekoro ¿Y tú? Es que pega duro Pegadura, señora madre Uy, madre Ay, qué bella es Parry Hijo de madre Yo no estaba entrenando el secreto de lo que veo Uy, hijo de pucha Lo agarró re lejos eso Sí Ah, güey Hágale parry a la especial Muerto Hijo de pucha Hijo de pucha Tronado, tronado Hijo de pucha Hijo de pucha Con Luguito he jugado más Tengo más Como más idea de las cosillas Jajaja No se nota Porque se pucha Anda a ver Opa que buena que re derecha ese man que dijo y me paro el corazón ahí un momentico es que ya pensé que me agarraba me agarraba y 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 me agarraba me agarraba y me agarraba ¡Era en la miércoles! ¡Ay, eso escucho como le pegué a la blanca! ¡Mércoles! ¡Ah, es que ese no era el color! ¿Se acuerda? ¡Ese no era el color! ¡Ese no era el color! ¡Ese no era el color! ¡Por eso perdí! ¡Ese era la excusa de ti! ¡Ese escoye el color! ¡Es que estaba frío! ¡O peor! ¡Ah! ¡En ese otro juego yo sí le gano! ¡Es que no era mi personaje favorito! ¡Exacto! ¡Puja! ¡Va! ¡Puja, harto vlog que tienes a miércoles! ¡Epa! ¡Ush! Chau, la verdad. No, no, no. Opa! Vamos a ir muy lejos ¡Ush! ¡Ush! ¡Farika! ¡Noooo! ¿Cómo es que no me cubro? Esa es la sanguía de SuperTurbo Y un planchazo que pega al otro lado como con los tobillos ¡Sí! ¡Wepucha! 0-5 ¡Uy! ¡Pablo! ¡Mando pa' la esquina! No va ¡Ay! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡Ahhh! No esperaba esa miércoles No, otra vez va a agarrar el Fall-Pash. Y les quede. No, re lejos, Marika, que hueva. Ya no me va a ganar Lumen Brown, Marika. ¿Qué hubo acá? Espere, espere que esto no se acaba. No, 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 no. Uy, me agarró, pero no. ¿Cómo que agarró? Me agarró nada, mierda. No, 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 marika, estaba re lejos, huevo. Este es mejor. Regalo bien. Estaba muy lejos, señor Fez. Yee. Match point. Opa. Opa. Un problema. ¿Cómo es que le cae enfrente, Vareka? ¡Acá! ¿Qué dijo? ¡No! ¡No! Bueno, con esa pelea ya empatamos 1-1 ¡Pucha vida! Me pegó 7-0 este man Vamos por el tercer FT7, ¿usted me dice si le queda sin sonido? Ah, ok O si le queda para volver a empezar Listo Ah, no, no, qué porces es Hugo No, está bien Sí, está bien Sí ¡Viva la pucha! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Viva la pucha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Oh! Final round. Go for it. Ay, ay, ay. Empieza a pasar uno. Ay, ay, ay. Uy, b, 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 b. Anda para el otro lado. Claro. ¿Dónde va, papá? Sí, lo alcanzó a agarrar. Está entre el caja, el espejo y el fireball. Sí, es que cuando el espejo sale, se va moviendo, sale a la distancia que es del botón y se va moviendo así un poquitico hacia adelante. y seguramente eso fue lo que lo alcanzó a agarrar híjole a ver uuush, huevos, ah no se me tiene un comangrath no me acuerdo eeeepaa uy, uy que paso ahi no se que paso ahi falle y le salte uuuh, eso cuanto voy a bajar 40% opa, me va uuuh, uuuh que bueno ah, me pongo a meterle la mano a eso, naaa híjole pucha y este man se fue, ah no se apagó, es como un robot y se apaga y aves de vez en cuando y este no uno no uno eeeepale que bueno que bueno no 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 uuuh uuuh la pisada y las arañadas este muñeco seria severo en el 5 no? pero bueno ya esta como G opa, uuuh ah ay ay raro que se me lo esta cogiendo ay 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 el puño uuuh jajajajajajaja ay 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 que bueno que bueno, que bueno me engaño no nooo no yee yo pensé que que tocaba hacerle parry al ultimo golpe pa pa aprovechar el papayazo pero no se siempre queda harto de envío uuuh sueltale 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 ay canaro ok ah ¡Suscríbete al canal! 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 marica no hice nada, creo creo que iba a saltar y no, 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 no pasó nada oh, ay, 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 ay me arruinó este mal empezamos en lo mismo se descubrió este mal me mató me mató en frente no, no, no pues pucha, tan lejos no cobre esa mierda vamos a la vamos no, porqué no Está más muerto que yo Es que esta sí está pareja La ahorita es que 7-0 Y la primera 6-7-1 Desgarra Hija cucha Este es el F-37 El desemparo Le damos 1-1 Manazo Mucha delante ese es el antiadario Uy Claro Opa, opa 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 Le pegó a los otrimos freaks activos Opa 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 Uy, marica Igual, igual estaba más fuerte Porque si no me mataba, me estuñó ¿Eso es qué, patada fuerte? ¿Ese último totazo? Sí Tienes una patada, marica Bacana, no sé cómo le agarre La carga y la patada Y la patada y el gol Perera, perera Qué bueno No, hay, hay Ah, no, me salió ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Otra vez, marica? ¿Cómo me pegas la mierda? No, 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 no otra vez y me mato como me estaba pegando esos frutasus no! 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 ay maricar me salió super! era marcar super! 4 a 3! 4 a 3! ay jepucha veo y 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Prepare to strike! ¡Now! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué desgachado! ¡Naaaaa! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¿Qué fue esa mierda? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no, no... ... 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 ¡Vamos! ¡Epa! ¡Oh, jefe, un chico, se convierte en el minuto! ¡Woo! ¡Dai, ¡dai! ¡No! ¡Esa vaina es muy fuerte, América! Esa vaina de ese poder, es de respeto, me frena a saltos, no lo puedo parrear ¡Me pucha, Dios mío! ¡Mércoles! ¡Diga, Miguel! ¡No! ¡Gracias, Miguel! ¡Ven! 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 ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me quedé, ya quiero todo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Prepare to strike! ¡Now! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaay! ¡Ay, pa! caro me he hecho peor se fue otra vez me pego en la puntica no eso no era ah Ay, ¿qué pasa con esto? Uy, estoy estreito Ay, 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 ¿se fue? Nooo Por meterme a la esquina Ay, esto es todo muy chistoso Sí Por meterme a la esquina Uy, mareca Por meterme a la esquina No, no que es nada No, no, me siento Es un poco amable No, 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 bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Jajaja, si es el lero Ah, por lo ancho No Uy, esta mierda es hacia abajo, no No, no, no 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 Eh, agarralo, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esas fueron las partidas Los SF7 del día de hoy Las ultimatches que tanto Hacía falta por jugar De Tercer Strike ¿Ustedes eran buenas, Jean Paul? Buenas, buenas, buenas Hace rato no jugamos a esta vaina Sí, eso, eran muy buenas Y ojalá lo podamos repetir Sí, claro, toca repetir No es que yo quede ron Sí, pues estuvo muy bueno Estuvo bueno, bueno A todos los que nos vieron ahí en el stream Gracias por ver, compartir, dar like Sí, muchísimas gracias Obviamente Tercer Strike es ¿Tercer Strike qué? Tercer Strike es como La consentida de la casa Entonces yo sé que vuelve Pues yo estaba haciendo varios Varios Saltimatches de varios juegos diferentes Skulliver, Super Turbo De Killer Insta ¿Falta el Trico? El próximo podría ser el Trica, ¿cómo no? Y los Trifiler 4 en ese también Solíamos cascarnos bien, bien bacano Eso La pendiente eso Gracias por la Por acatar la invitación, Jean Paul Ven las colegas GG A usted Muchísimas gracias Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo Y pues no Sigan Sigan en la transmisión En los próximos videos Hay próximos matches, ¿no? Próximos juegos Van a haber más saltimatches Porque después de perder Yo quedé todavía marrón Pero ya hoy Ya no puede ser Yo tocaré en una próxima ocasión Sí, no hay problema Estaremos ahí pendientes Ok, ok Sí, entonces toca mirar Tercer Strike Un saludo aquí a Chotokanryu Que es Juan David Y ahora Él pregunta que cuando juegan En FC2 Pero no sé qué es F2 ¿Faika D2? De pronto Ah, sí Faika D2 Faika D tiene un nuevo release Que se supone que está soportando La placa Naomi O sea que es Cada vez más cercano Poder jugar el CBC2 Online Pues el de Arcade Porque ya hay una forma de jugarlo Pero Con El emulador de brincas Y no sé qué otras cosas Se requerirá Entonces sí Yo creo que el de Arcade Ya próximamente se podrá jugar Si es que ya no se puede jugar No sé Estoy desactualizado En el En el En el mundo de la emulación Y del Online Eso también habrá que revisarlo Después Te llamo Jean Paul Buenas peleas Bueno Muchas gracias a Jugaru Muchas gracias a todas las personas Que estuvieron viendo Muchas gracias En las próximas ultimatches De Combat Radio Ya estaríamos informando Entonces de que Que juego va a ser Posiblemente sea otra Posiblemente sea otro Y vamos a ver Que sale Próximamente Chao chao Hasta luego a todos